Bueno, este es un proyecto, un programa que nosotros venimos elaborando y practicando desde hace un tiempo. Nació aquí en la Subsecretaría de Seguridad a partir del trabajo de distintos funcionarios del área y teniendo en cuenta modelos como por ejemplo el modelo que se aplica en Colombia, en las ciudades de Medellín y de Bogotá y en algunas ciudades mexicanas, que es un modelo que ha dado buenos resultados y que tiende básicamente a la pacificación social. Este modelo nosotros aquí localmente lo hemos denominado clínica de barrios y ya hemos hecho un diagnóstico como experiencia de pilotos justamente en la Cuenca 15, pero no teníamos el ámbito propicio para poder aplicarlo como consecuencia de que los distintos actores que tienen que participar no se venían justamente a practicarlo. ¿Y en qué consiste? Consiste básicamente en juntar la presencia del Estado, que es mucha, pero en acciones coordinadas y trabajarlas con los distintos actores barriales, llámense dirigentes barriales, llámense comerciantes de la zona, comunidad educativa, bueno, las familias en conflicto, que en esto tienen mucho que ver y mucho que aportar, si se avienen a lo que uno les propone, y utilizando figuras de mediadores que van a propiciar justamente los canales de diálogos que hoy parecen estar rotos en toda esta trama social de ese sector. Se lo ha estigmatizado mucho a la Cuenca 15, pero el problema no es solamente de la Cuenca 15, es de la sociedad toda. Los problemas de violencia no son de la Cuenca 15, es de la sociedad toda. Aquí en el centro, gente de muy alto poder adquisitivo, reacciona de manera violenta ante determinados hechos. Por supuesto, en las zonas más alejadas y quizás donde menos observada se está, obviamente las cosas que pasan son mayores. Pero nosotros tenemos fe en que ahora, que todos los actores reconocen el problema, se avengan a este proyecto que teníamos nosotros y que hace un año y algo que lo venimos trabajando, y podamos concretar acciones que tiendan a la pacificación de esa zona. Creo que acá hay preocupación en la comunidad educativa, preocupación a los padres. Las familias que están en riesgo y en conflicto han entendido que se les está terminando el tiempo y que necesariamente se tienen que avenir a esto, y lamentablemente no lo podemos hacer de manera coercitiva, necesitamos la voluntad, porque además sin voluntad y sin predisposición probablemente fracasemos. Entonces, ya que tenemos este ámbito propicio, lo queremos llevar adelante.